A mí no me gustan los canchas así. A mí no me gustan los cancha así. Son los cinco espectaculares. La verdad que está difícil, lo digo en serio. ¿Tú tienes algún favorito? A mí me gusta mucho Fran Ruiz, porque la verdad que se recrea cuando se gusta. Y yo creo que eso se transmite. Pero bueno, que nunca se sabe. Bernardo está muy bien. Todos. Paco, que es muy alto. Sevillano. ¡Pérrimo! ¿Qué es lo que más te gusta a ti de un chico? Lo que más me gusta de un chico es la inteligencia, obviamente. Pero dentro de lo que es el sentido del humor, yo creo que ya va implícito. Y físicamente la verdad que me importan mucho los dientes y la boca, que tenga una presencia como limpita y aseada. Y dentro de eso que sean, no guapos, atractivos. Sí. ¿Tú? Bueno. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, ¿y de trabajo qué tal? De trabajo muy contenta. Además, ahora tengo como unas navidades bastante tranquilitas, o sea que a disfrutar de lo que va a venir. ¿Y algún proyectillo el año que viene? Sí, pero no puedo hablar de ello todavía, me temo, por respeto a lo que sigue. ¿Y las fiestas las pasarás aquí, con la familia? Pues a poder ser en mi tierra, en Bilbao, y calentita con la chimenea. Bueno, Tania, pues muchas gracias y que lo pases muy bien. A ver, pasároslo bien vosotros.